Chinga mojilla, no quiero verte Tú no eres mía, yo tampoco soy tuyo Todo se queda en la cama, al amor yo le huyo Y tú no eres mía, yo tampoco soy tuyo Todo se queda en la cama, al amor yo le huyo En mí no te enamores, yo no creo enamorar Sé que me perdí después de comerte Que habrá un pincheo pa' volver a verte No te enamores, me envié flores por condones Yo sé que me perdí después de comerte Ahora pincheo pa' volver a verte De mí no te enamores, pa' carajo en las flores No creo en nada de eso, ni en el mundo de colores Más la mía, lo siento, yo tengo mis razones Te ilusionaste, pero a mí sí cojones Si ayer no pienso en ti, no te emociones Dile que pido que yo estoy de vacaciones Si al detrás de mí, no te voy a mentir